Este es un parque de flores. Genial. Maravillosas flores de todo tipo. Es extraordinario y único en todo este lugar. Todos flores, flores y más flores. Y mega animales de verde. Esto es un extraordinario proyecto de arte floral. Arte floral masivo. Tiene que dar vuelta la bailarina. Miren cómo está todo esto. Lleno de flores. Increíble. Flores que se mueven, faldas de bailarinas, de flores. Todo es una maravilla, moviéndose, girando. Es increíble. Gracias.